Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús Romanos capítulo 8 versículo 1 al 17 vamos a leer todos unánimes juntos Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados vamos a orar pidiendo a Dios que obre con poder con su palabra que esa palabra cumpla el propósito que nuestros ojos espirituales sean abiertos que nuestros oídos espirituales sean abiertos yo sé, yo sé usted le ha pedido a Dios por muchas cosas en esta vida usted le ha pedido a Dios por los seres que ama usted le ha pedido a Dios por situaciones difíciles pero entienda la situación más difícil que usted tiene es la situación espiritual usted necesita que su Espíritu tenga la vida usted necesita que su Espíritu reciba la vida entonces ahora mismo con ese clamor con ese sentimiento clame por su Espíritu dígale a Dios Dios, ahora en mi Espíritu Dios, abre mis ojos espirituales Señor, de pronto yo creo que los tengo abiertos pero no los tengo abiertos entonces examíname tú como decía el Salmo mira si en mí hay camino de maldad guíame por el camino de la justicia clamemos por nuestro Espíritu Padre Celestial nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad tu palabra es verdad Jesús nosotros estamos aquí por una sola razón nosotros queremos vivir la vida de fe nosotros necesitamos Señor de ti y estamos leyendo que por nosotros mismos es imposible Señor que podemos ser muy esforzados que podemos tener mucha convicción pero por nosotros mismos no podemos necesitamos de tu Espíritu entonces obra hoy con poder Padre Celestial que sea tu Espíritu morando en nosotros que sea Cristo habitando por fe en nosotros que sea el Espíritu vivificando Señor nuestro cuerpo mortal obra con poder en esta mañana Señor dame la sabiduría de la palabra dame el conocimiento de la palabra dame el poder de la palabra Padre Celestial que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo que sea tu Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad glorificate en esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén ¿podemos sentar? pueden sentarse si yo me siento o no esta porción de Romanos capítulo 8 es muy importante para las personas que han querido vivir la vida de fe y se sienten impotentes para vivirla si usted si usted ha querido vivir la vida de fe y siente que le falta algo usted dice pero por qué por qué me insisten y por qué no entiendo cuál es la chispa que me falta cuál es los cinco centavos para el peso que no logro completar por qué por qué siento que hay algo que me falta bueno esta porción es para usted y esta predicación hoy es para su espíritu porque ahí está hablando dice que lo que es imposible para la carne entiéndanle con la carne con nuestro intelecto con nuestro esfuerzo nosotros no podemos llegar a la estatura de Dios no alcanzamos no podemos por más que nos esforzáramos eso es como si una tortuga tratara de volar puede mover las paticas todo lo rápido que quiera entre más muevan las paticas ¿sabe qué le va a pasar a la tortuga? más se va a enterrar ella necesita que alguien la tome y se la lleve ¿no? eso eso que nos toma y nos eleva por encima de nuestro propio ser es el espíritu santo de Dios y sin el espíritu dice la Biblia es que imposible imposible hacer la obra de Dios nosotros necesitamos del espíritu de Dios para poder vivir la vida espiritual no hay otra manera de otra manera estamos completamente limitados es como si le echáramos agua al carro y quisiéramos arrancarlo con agua no va a arrancar y por más que le demos ¿qué es lo que va a pasar con la batería? se va a acabar ¿no? porque no va a dar no va a dar el carro no va a arrancar y nosotros con ese esfuerzo hasta podemos es ay sentirnos decepcionados pero ¿por qué no alcanzo? pero de pronto esa decepción va a ayudar para que usted por fin se rinda delante de Dios y le diga hoy hoy le diga Dios Dios hoy entendí por mi propia fuerza no puedo entonces envía tu espíritu sobre mí y haz de mí lo que tú quieres que yo sea tómame Jesús ese debe ser el clamor al final de la predicación lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es Padre mire conmigo Malaquías capítulo 2 versículo 10 Dios es Padre Malaquías capítulo 2 versículo 10 siempre siempre que hablamos de Dios estamos hablando en metáfora de Dios ustedes saben que es una metáfora es una forma de decir algo con otras palabras por ejemplo alguien quiere decirle a una persona que es muy importante entonces le dices tú eres mi sol ¿por qué? pues porque el sol es el que ilumina el que brilla el que le hace poner a uno contento ¿no? o si está para la persona triste dice ay en estos días estoy como en una mañana de lluvia ¿sí? ¿qué quiere decir? que está down que está abajo bueno eso es una forma poética de hablar pero en cuanto a Dios como Dios es espíritu nosotros estamos en el mundo pues tenemos que hablar de Dios con las cosas del mundo porque no tenemos las cosas espirituales para hablar si nosotros habláramos las cosas espirituales ¿qué pasaría? ni nosotros mismos entenderíamos ni los demás entenderían ¿entiende por qué cuando yo hablo en el espíritu hablo en lenguas? cuando yo hablo en el espíritu yo estoy hablando las cosas espirituales porque no son inteligibles para el hombre por eso cuando nosotros hablamos en el espíritu que es con el hablar en lenguas es el sello es el signo de haber recibido el bautismo del espíritu santo pues no se entiende ay pero parece loco no lo que pasa es que es la cosa espiritual lean en la casa el libro de los hechos y compruebe como es que es el bautismo en el espíritu santo es muy importante recibir el bautismo del espíritu santo pero Pablo mismo en 1 Corintios 12 lee en la casa lee en la casa hechos y lee en la casa 1 Corintios 12 13 y 14 pues el que ora en lenguas no entiende porque está hablando cosas que espirituales entonces si yo voy a hablar las cosas espirituales para este mundo tengo que usar ejemplos o cosas de este mundo por ejemplo la figura de padre cuando la biblia dice padre entonces nos está hablando de ¿qué es el padre para nosotros? ¿qué quiere decir padre? ¿si? dice la mamá bueno, bueno, bueno respete lo que es su padre o dice la mamá si pues no ha respondido pero él es su padre o dice bueno, bueno hámelo él es su padre está hablando del mismo personaje pero en tres diferentes niveles así habla la biblia de Dios como padre en Malaquías capítulo 2 versículo 10 dice ¿no tenemos todos un mismo padre? ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro profanando el pacto de nuestros padres? ¿en qué sentido está hablando aquí la biblia de que Dios es padre? en el sentido de que él creó todas las cosas o sea todas las cosas salieron de Dios ¿quién es el padre de los cielos? pues Dios ¿quién es el padre de la tierra? pues Dios ¿quién es el padre de los animales? pues Dios ¿quién es el padre de todos los hombres? Dios no señor Dios no es solamente sino padre de los cristianos hay su merced entonces usted no ha leído la biblia aquí está diciendo que Dios es padre de todo lo creado ¿en qué sentido está hablando? pues él es el que dio vida a todas las cosas y existencia a todas las cosas aunque aunque el padre no nos haya criado aunque el padre no haya estado con nosotros aunque el padre haya sido un desconocido de todas maneras usted tiene ¿qué? un padre no era posible sin padre estar aquí entonces toda la creación tiene un padre de esa manera está hablando Malaquías pero hay otro sentido en que la biblia está hablando también de padre mire Malaquías capítulo 1 versículo 6 el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues yo soy padre donde está mi honra y si soy señor donde está mi temor dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿en qué sentido está hablando aquí de padre Dios? en el sentido del honor en el sentido de la honra y en el sentido del respeto ¿no ve que la biblia está enseñando honra a tu padre y a tu madre? ese es el primer mandamiento con promesa para que sean largos tus días usted ha visto que una señal de los últimos tiempos es que los hijos eran ¿qué? desobedientes a los padres eso es una señal de un tiempo malo o sea de un tiempo perverso pues déjeme decirle ¿no? lo estamos viendo ya los hijos incluso en mi época no se podía levantar la mirada a los padres ¿no? ahora los hijos le levantan la voz o peor aún le levantan la mano y ¡ay! ¡ay! pobre del hijo que haga eso porque es una cuestión contra la palabra de Dios contra Dios ¿por qué? porque Dios está exigiendo también el mismo respeto la misma honra el mismo honor padre es el que merece el honor por ejemplo cuando hablamos de los padres de la iglesia pues ¡ah! el término un poquito como rarito pero ¿está hablando en qué sentido? ¿en qué sentido está hablando de los padres de la iglesia? pues en el sentido de que ellos fueron los primeros ¿sí? Ireneo de León Eusebio Policarpo Papías Orígenes son la gente que los discípulos los discípulos esos son los padres de la iglesia las personas que dieron comienzo a la iglesia ¿sí? por ejemplo en este momento Alexandra que está comenzando la iglesia en Holanda pues es la padre no puedo decir la madre ¿no? es la padre de la iglesia ¿no? ¿por qué? porque está haciendo la obra está comenzando pero usted entiende qué sentido estoy hablando ¿no? no estoy diciendo ¡ay! entonces ahora toca Alexandra en ese sentido en ese sentido Pablo le dice a Timoteo mi hijo en la fe en ese sentido ¿entiende? pero nosotros tenemos claro Jesucristo dijo no llames a nadie padre en esta tierra porque uno es vuestro padre que está en los cielos pero ¿en qué sentido no le decimos a nadie padre? pues que nadie nos es capaz de dar la vida espiritual sino solo Dios ¿sí? pero cuando hablamos de los padres de la patria entonces no los padres de la patria pues Simón Bolívar Santander Antonio Miranda entonces no podríamos decir los padres de la patria no diga padres de la patria porque Dios Jesús dijo que no le digan a nadie padre pues ay entienda en qué sentido estoy hablando no me moleste y cuando yo le digo a mi padre a mi papá papá pues no estoy no, no, no no le diga papá dígale a Antonio porque porque Jesús dijo que a nadie le diga padre ay usted no entendió la Biblia ¿no? entonces porque usted está con los dos ojos debía haberse sacado ya uno también ¿no? cuando alguien empiece a decirle con bobadas con la palabra pues dígale eso entonces ven y le saco el ojo más bien porque usted también la Biblia también dice sáquese el ojo y usted ha pecado con ese ojo ven y se lo saco no, está hablando no, está hablando de una manera literal de una manera que hay que entender en qué forma está hablando entonces padre también cuando dice que Dios es padre es quien merece ¿qué? la máxima honra de nuestra vida el máximo honor el máximo el máximo reconocimiento en ese sentido Dios es padre y en ese sentido toda la tierra da reconocimiento a Dios mire el versículo el versículo 11 porque desde donde el sol nace hasta donde se pone estamos en Malaquías 1.11 es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia porque grande es mi nombre entre las naciones dice Jehová de los ejércitos ay no es que Dios es solamente el Dios de Israel no su merced porque mucha gente tiene la concepción de Dios o sea el ser creador y a ese ser creador le rinde culto aunque no lo conozca uno puede decir no pues mire yo nunca conocí a mi padre pero le doy gracias porque ahora estoy vivo si gracias a él yo tengo mi vida aunque mi padre haya sido un irresponsable pero bueno gracias a Dios que yo estoy aquí porque mi padre me concibió pues muchas naciones Dios no es un irresponsable no pero muchas naciones no conocen a Dios y sin embargo le dan que honra ay no ese no es Dios ese no es Dios ¿cuál es el concepto de Dios que usted tiene? de pronto esa persona tiene más respeto por Dios que usted porque usted conociéndolo se lo pasa por la faja y esa persona sin conocerlo tiene respeto de Dios y quiere vivir su vida para Dios entonces tampoco podemos menospreciar ese concepto pero claro hay una forma en que Dios es padre que podemos conocerlo más íntimamente mire conmigo Juan capítulo 1 algunas personas por ejemplo han tenido un padre adoptivo entonces dicen pues mire él no es mi padre pero sabe que es más que mi padre porque me amó más yo creo que si ya tenía un padre físico me amó más que a mi padre me cuidó me dio todo me sustentó me enseñó me corrigió él es o hay gente que por lo menos ha tenido la falencia de su figura paterna entonces cuando conoce a una persona buena que la cobija que la tutorea le dice ay sabe que usted es como un padre para mi otro concepto de padre dice en Juan capítulo 1 versículo 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios aquí está hablando en todos los sentidos de la palabra padre en todos los sentidos no solamente en cuanto que nos creó si usted lee todo Juan capítulo 1 va a ver al principio que dice que Dios nos creó no solamente en cuanto nos creó nos dio la vida física no solamente en cuanto nos entregó la vida espiritual o sea Dios nos engendró espiritualmente ahora ¿a quiénes? ¿a quiénes? ¿a quiénes engendró? a los que le recibieron a los que creen en su nombre de resto no si una persona si una persona no se acerca a Jesús por el camino que Dios indicó esa persona no nace de nuevo y si no nace de nuevo en este sentido no puede llamar a Dios padre y ese es el sentido que está hablando el padre nuestro de este sentido la persona que ha recibido la vida en el espíritu si usted si usted recibió la vida en el espíritu entonces usted puede llamar a Dios ¿qué? ¿padre de qué? padre de su espíritu ¿sí? a veces veo que en las iglesias hacen que la persona le pregunten a la persona que está al lado oiga díganle dígan Dios es mi padre en el espíritu es para que la persona del lado se despierte ¿no? se ha visto pero no dígase a usted mismo pregúntese a usted mismo ¿realmente usted ha nacido de nuevo? o sea ¿su espíritu ha cobrado la vida? entonces si su espíritu tiene pero en este no se puede engañar por favor si usted debe ser honesto en algo tiene que ser honesto por favor usted usted ha visto que la gente siempre se disculpa la gente nunca es mala uno le dice oiga pero es que usted no, no yo ay yo yo lo hice ay pero si me dijo que no oiga usted no se da cuenta que me está mintiendo no yo no estoy mintiendo yo soy honestísimo pues le está robando uno en la cara y uno dice oiga pero como me dice que honestísimo como van a dudar de mi pues porque está inventando una mentira en nuestra nariz como no vamos a dudar de su merced si pero uno uno tiene la capacidad de engañarse a uno mismo y creer y después va a ir a hablar con la gente entonces la gente dice oiga de verdad lo estaba oiga de verdad lo estaba robando no ellos eran los que me estaban robando a mi me tocó defenderme como un león y entonces uno dice ay pero si usted ay que hacemos con la honestidad del hombre pero en esto mire en esto usted no se puede engañar porque en esto el único que va a perder la vida eterna es usted entonces usted tiene que examinarse a sí mismo y ver si de verdad está en Cristo y si no está en Cristo que tiene que hacer pues suplicarle a Dios pedirle Señor ayúdame yo quiero envía tu espíritu sobre mí esa es la predicación de hoy envía tu espíritu sobre mí estamos viendo que Dios es padre miremos Hebreos capítulo 1 Hebreos capítulo 1 versículo 5 Hebreos capítulo 1 versículo 5 dice porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo ¿de qué clase de hijo está hablando ahí? de una clase única de hijo ¿qué es quién? Jesús Jesús es usted ha visto ¿no? ha escuchado usted que Jesús es el unigénito y también ha escuchado que Jesús es el primogénito ¿qué quiere decir eso? pues en cuanto a unigénito quiere decir que no hay otro ser como Jesús él es el único que salió del padre que salió del ser de Dios él es el único que está en esa condición ninguno de nosotros salió del ser de Dios sino que nosotros fuimos creados por la palabra de Dios que es diferente pero Jesús Jesús es Dios que se rebajó mire conmigo no voy a perder hebreos mire conmigo Juan capítulo 1 versículo 1 hemos hablado esto varias veces para que usted entienda quién es el Dios único pero es muy importante entenderlo Juan capítulo 1 versículo 1 hasta el 3 bueno hasta el 4 dice en el principio era el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres ¿de quién está hablando aquí? de Jesús antes de que se encarne antes de que se vuelva tome la forma de hombre antes de que Jesús tome la forma de hombre por eso no dice Jesús sino dice que el verbo la palabra el logos en el principio era el verbo el verbo estaba con Dios significa una alteridad ¿sí? significa una alteridad o sea que son dos en el principio era el verbo el verbo estaba con Dios y después añade y el verbo era ¿qué? Dios significa una unidad y ahí está hablando de ese de los que dicen que es un misterio pero no es un misterio sino que Dios tiene Dios tiene más de una voluntad Dios tiene voy a usar una palabra que no me gusta usar porque no está en la Biblia pero no hay otra manera de explicarlo para nosotros que hemos tenido el pensamiento griego Dios tiene más de una personalidad podríamos decir Dios tiene más de una manifestación con voluntad propia cada manifestación pero me suena muy enredado pero si yo usara solamente términos bíblicos tendría que hablar de esa manera porque el que se manifestó en medio de nosotros es Dios que se rebajó y tiene su propia voluntad dice ahí ¿no? en el principio era el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ¿cuántas cuántos seres son usted? uno usted es un único ser usted es un único ser y es algo particular fíjese que usted es más que usted o no usted no se ha dado cuenta que usted es más que su cuerpo que usted está que usted está por encima de su cuerpo aunque este cuerpo lo contiene pero usted se ha dado cuenta que usted está más que su cuerpo ¿sí? es que imagínese ¿en dónde está usted en este momento? usted piensa en usted y usted piensa en usted aquí, aquí aquí yo, yo, yo Diego, Diego estoy leyendo estoy hablando ¿dónde? 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 ¿dónde se está generando eso? pues es aquí pero inclusive es más que aquí es como si si fuera algo que me cubriera a mí y entonces yo digo bueno y entonces mis pies y entonces tengo que pensar pero mis pies también son parte de mí pero ¿cómo mi ser se comunica con mis pies? ¿se da cuenta que su ser se comunica con sus pies siendo usted mismo? siendo usted mismo usted se comunica con sus pies sí, porque usted tiene que decir ay, voy a levantar el pie si el pie se levanta solo uno se asusta ¿no? ya ha visto que a veces está ahí con la mano mal apoyada y empieza a temblar en la mano y yo ay, esa mano porque está temblando sola porque no está usted ordenándole a la pie está actuando de una manera independiente sí, involuntaria pero usted ¿cómo se comunica usted con sus pies? por medio de su espíritu por medio de su alma por medio de su ser intangible eso mantiene toda la unidad de su de su cuerpo y también de su ser que es mucho más que su cuerpo usted sabe que su ser es mucho más que su cuerpo ¿sí? es particular porque aunque el cuerpo lo contiene pero es más es más que su cuerpo bueno si usted perdiera su mano usted dejaría de ser usted si esa mano se rebajara si cortara si esa mano se dañara esa mano esa mano usted deja de ser usted pero la mano ya no es usted aunque sigue siendo usted ¿cierto? ¿o no? mire mi mano uno con su mano mire mi mano pero ya no es usted pero sigue siendo usted bueno eso es diciendo de una enfermedad imagínese su muerte cuando usted muere entonces todo su cuerpo lo creman ya no lo meten en el sepulcro sino ahora lo creman entonces lo creman y lo vuelven ¿qué? polvo antes de que lo vuelvan polvo está uno ahí en el ataudo y todo el mundo lo mira ay tan bonito que quedó ahí ya no importa si quedó bonito o no ¿si? ay tan bonito que quedó pero uno sabe que no está ahí pues está una parte de él está una parte de él pero él ya no está ahí y entonces ¿qué se hizo el ser? ¿qué se hizo el ser que estaba ahí? ¿no? ah ya entra en otro plano trasciende y ese cuerpo va a volver al polvo de la tierra se va a volver polvo se rebaja ¿deja de existir la persona? no ¿ese polvo deja de ser parte de él? no es parte de él pero 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 ya no está con él porque ¿qué no une? ¿qué no está uniendo su ser con el cuerpo? ¿qué es lo que no está uniendo su ser con el cuerpo? ¿qué se separó? el espíritu el espíritu cuando el espíritu sale del cuerpo eso es lo que se llama ¿qué? la muerte ¿sí? si de alguna manera hay gente que dice que ha tenido la experiencia yo no sé uno lograra salir de su cuerpo y entonces el hilo de plata nos sostiene yo soy una carreta de esos bueno pero si uno pudiera salir de su cuerpo de pronto como un cordón umbilical ¿qué lo une a su cuerpo si todavía puede volver? ¿qué lo une? el espíritu el espíritu el espíritu ¿sí entiende esa relación entre una parte de nosotros mismos que es de nosotros mismos pero que se puede rebajar? pues así es con Dios la forma de Dios ¿qué? se rebajó mire conmigo Filipenses capítulo 2 espero no estar siendo muy intelegible ¿no? sino que estarles explicando hoy con sabiduría por eso siempre clamo Dios dame la sabiduría para explicar dice versículo 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios se da cuenta que Jesús es ¿qué? la forma de Dios ¿cuál es su forma? ¿cuál es su forma? su cuerpo pero aquí estamos hablando de una forma espiritual entonces dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse entonces Cristo Jesús es el ser ¿qué? igual a Dios Él es Dios lo acabamos de leer en Juan pero dice después sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres en otra versión ese versículo 7 como dice ¿quién tiene otra versión que lea duro? versículo 7 gracias Alex se rebajó se despojó ¿de qué? ¿de qué se rebajó? de la deidad ¿de qué se despojó? de la deidad la deidad es absoluta o sea que ni el cielo de los cielos lo puede contener el hijo tomó la forma de un embrión ¿se acuerda lo que leímos en el salmo? que decía mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí sin que faltara ni una de ellas ¿de quién está hablando? de Jesús Él Él siendo el Dios absoluto ¿qué? mire se rebajó hasta los humos ¿usted sabe qué tamaño tiene un embrión? menos que el de una cabeza de un alfiler se rebajó hasta los humos ¿no? Dios es omnipotente si se rebajó ¿qué se volvió? lo vimos la vez pasada ¿qué es lo diferente a poder? débil débil ¿se acuerdan? que las cosas de la carne son débiles ¿se acuerdan que a Jesús lo golpearon? ¿se acuerdan que a Jesús lo latigaron y su cuerpo se abrió? ¿se acuerdan que lo ataron lo amarraron? ¿se acuerda que lo llevaron como oveja al matadero? porque era ¿qué? débil ¿se acuerda que tuvo hambre? ¿se acuerda que tuvo sed? ¿se acuerda que tuvo cansancio? ¿se hizo qué? débil habiendo sido ¿qué? el ser igual a Dios se rebajó se rebajó dice ¿no? se despojó a sí mismo ¿qué más es Dios? Dios es el creador Jesús se convirtió en una criatura ojo él no fue creado pero él tomó la forma de una criatura otro atributo de Dios Dios es omnisciente Dios sabe todo ahí estábamos leyendo en el salmo ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿de dónde me escaparé de tu espíritu? tú sabes todas las cosas tú conoces mi entrar y mi salir yo no tengo todavía el pensamiento en mi cabeza y tú ya lo sabes no está en mi boca y tú ya conoces las intenciones de mi corazón examíname porque yo ni siquiera conozco mis propios errores y tú sí los conoces ¿usted se imagina cuando nos presentemos delante de Dios con nuestras excusas? él nos va a mirar y nos va a decir ¡ay! ¡ay! si ya no porque nosotros es que el problema es que nos engañamos a nosotros mismos ¿se entiende ese problema? pero ante Dios ya no nos vamos a poder engañar Señor ahí nos tenemos que pensar el Señor como Pedro ¿no? después de que lo había negado que dijo yo no nunca te voy a negar yo no yo todos te van a dejar pero ya después cuando aprendió dijo Señor tú lo sabes todo tú sabes que solo te quiero ¿se acuerdan? porque le preguntó ¿me amas? es que en Reina Valera tiene la traducción pobre porque en Reina Valera dice ¿me amas? y él le dice sí te amo no no está así en las mejores traducciones dice Pedro ¿me amas? y él le responde te quiero ¿usted ha visto cuando una persona un novio entonces la niña le dice ay tú me amas? y él le dice tú sabes que tienes los ojos lindos ¿qué quiere decir eso? salga corriendo porque no lo ama ¿tú me amas? pues mira es que el amor es algo que se construye con el tiempo y en el cual se está invirtiendo entonces hasta ahora nos estamos conociendo pues tú me gustas ¿qué tiene que hacer? salga corriendo tú me amas tú sabes que te quiero ¿sí sabes qué quiere decir eso? yo no daría mi vida por ti entonces cuando Pedro le responde así a Jesús está muy bien está muy bien porque está haciendo Pedro ¿qué? honesto antes le había dicho ¿se acuerda? yo daría mi vida por ti dijo vas a salir corriendo pero cuando él fue honesto y le dijo tú sabes que no Dios le dijo ¿sabes qué? el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a tomar y lo que tú no fuiste capaz de hacer con la carne lo vas a hacer en el Espíritu porque tú vas a entregar la vida por mi le dijo hasta cómo iba a morir ahí dice en la Biblia ¿no? usted no ha leído Juan en el último capítulo debería haber leído el último capítulo de Juan dando a entender con qué muerte iba a morir ¿entiende el poder del Espíritu Santo sobre la vida del cristiano? lo que él no puede hacer yo sé que de pronto usted honestamente ha tratado muchas veces de señor yo quiero y el impulso de deura ¿qué? dos días no, este año el próximo año yo si voy a todos los días voy a madrugar a orar de madrugar viene a la iglesia una vez y ahí hasta ahí le llegan las ganas ¿no? ay bueno eso no importa uno puede orar donde quiera ahí en la cama en lengua ¿sí? no no, su merced pues es que se le nota cuando usted realmente quiere ¿sí? cuando usted realmente quiere se le nota pero en las cosas espirituales con la carne ¿qué? no podemos entonces si usted trata de vivir la vida de fe usted va a estar frustrado como cristiano no puedo es que no puedo ay yo quisiera leer la biblia no puedo yo quisiera orar no puedo yo quisiera tomar el seminario no puedo yo quisiera entregar mi vida pero no puedo pues muy bien si ya entendió eso ay ya avanzó muchísimo ya está en el punto donde Pedro donde le dijo me amas le dijo tú sabes que te quiero y tú lo sabes todo no te puedo engañar y no me estoy engañando a mí mismo cuando me engañé a mí mismo dije que sí que sí que te amaba que daba mi vida por ti pero ya no ya soy honesto no puedo entonces en ese momento ¿quién viene? el Espíritu Santo y nos toma como su propiedad y nos lleva a donde nosotros no podíamos ir usted cree que Jesús que Jesús llevó la vida de fe porque era el Hijo de Dios no no ve que se rebajó no ve que mire en esto la teología tiene un enredo tan grande y tan complicado Jesús 100% Dios 100% hombre ¿dónde dice eso la Biblia? acabamos de leer que ¿qué? que se rebajó que dejó de ser igual a Dios que no estimó de ser igual a Dios que el verbo se hizo ¿qué? carne ¿y usted entiende la debilidad de la carne? entonces ¿cómo hizo Jesús todas las cosas? mire conmigo Mateo capítulo 1 ¿cómo fue concebido Jesús? Mateo capítulo 1 versículo 20 otra pregunta en la que la teología no le hace caso a la Biblia ay ¿cómo ¿cómo fue que Jesús fue engendrado? ¿cómo hizo ¿cómo hizo Jesús para hacerse carne? dicen algunos gnósticos eso es un pensamiento gnóstico que el Espíritu de Dios tomó un óvulo fecundado de modo que la carne y la sangre pertenecen a María no a Dios pertenecen a la Virgen María o sea que la sangre que nos salvó ay eso es horroroso no es la sangre del Hijo de Dios sino la sangre de María pero no le estoy hablando de cualquier persona estoy hablando de un profesor de teología que tiene maestría en la Universidad Pontificia de Roma y entonces yo tuve que pararme yo siempre soy muy tranquilo en la clase pero ahí sí tuve que pararme no perdón profesor pero eso sí y ahí sí me paré y sí casi me tiro esa materia menos mal se fue ya para Egipto pero la cosa fue o sea yo le dije no profesor perdóneme pero no ¿sí? perdóneme pero no su merced aunque tenga toda la buena intención en esto si no se puede transigir ni poquito porque la sangre de un ser humano no puede salvar a nadie solamente puede ser la sangre de Dios la sangre del hijo de Dios ¿cómo fue que el verbo se hizo carne? pues ahí lo dice la Biblia versículo 20 y pensando en el esto he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es ¿usted sabe por qué se necesitaba que María fuera virgen? para que no hubiera duda porque si María hubiera tenido ya relaciones con José entonces diría ¿usted ha visto? ¿de quién será? ¿de quién será? ¿será de José o será del Espíritu Santo? ella mire ella tendría la duda absoluta pero ella no tenía la duda de que él era el hijo de Dios María no tenía la duda ¿no ve que cuando lo estaban matando no lo defendió? si ella hubiera tenido duda que eso era hubiera dicho no, 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 no él no es el hijo de Dios él es un loquito perdónenlo él está loquito es que mi hijo no lo maten por favor no, ella pues sufría y todo ¿no? con su corazón arrugado pero miraba de verdad él le dijo ¿no? madre ¿no ve que me toca estar en las cosas de mi padre? ella sabía cómo era la cosa esa mujer valiente ¿no? hágame el favor de ninguna manera se atreva a menospreciar la vida de una mujer que ojalá todos estuamos dispuestos a entregar la vida como esa mujer pero lógico pues no le pedí Virgen María perdona mis pecados ella me dice mi hijito no puedo yo estoy igual que usted vamos a donde Jesús hagamos todo lo que él nos diga así le dijo a los del vino ella ¿por qué no convirtió el agua en vino? porque no podía ¿y por qué llama a Dios su salvador? porque no estaba salva necesitaba de un salvador entonces igual que nosotros ¿no? entonces nosotros estamos con ella bueno vamos a donde Jesús ¿sí? y gracias por tu ejemplo vamos a donde Jesús y así es en la vida de fe con todo el mundo ¿no? ay Martín chévere que tú eres un buen cristiano gracias por tu ejemplo pero vamos a Jesús no ay San Martín San Martín de porres ¿no? no pues ay Martín Martín me mira ay hermanito usted se imagina que en vida una persona ningún santo ningún santo lean la vida de los santos ningún santo en vida recibió adoración un verdadero santo ¿no? ¿quieren reconocer la diferencia entre un santo de verdad y un santo de mentiras el santo de mentiras se agarra a la adoración para él no me toquen no me toquen que los embarazos cuidado ¿sí? reconozcanme reconozcanme vamos a celebrar el día del pastor porque tienen que honrarme jamás un santo de verdad tuvo esa actitud sino que los santos siempre dijeron a la gente que oiga no soy yo es Jesús cuidado ¿se acuerdan de los discípulos? la gente cuando desea los milagros ay gracias no, 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 no yo no yo soy un hombre como usted Jesús Jesús la señal de un verdadero santo hace que su mirada sea dirigida ¿a quién? a Jesús esa es la señal de un verdadero la Virgen también lo hizo vayan díganle hagan todo lo que él diga vayan vayan a él ¿sí? esa es la señal y usted cree que si en vida no recibieron la adoración entonces en la muerte si la van a recibir adoren mis huesos adoren mi hígado adoren mi oreja adoren mi prepucio adoren ahí usted sabe ¿no? hay iglesias del santo prepucio eso parece bizarro pero es la verdad a la gente antes de que se muera le sacan sí en Europa sí en Europa le sacan a la gente cuando está muriendo sangre y la meten en ampolletas la sangre de Juan Pablo ya la sangre de Juan Pablo vamos a adorar la sangre de Juan Pablo no estoy exagerando ¿no? ¿usted cree que si él hubiera sido un santo de verdad va a admitir eso? no ¿cómo van a adorar mis santo? ¿cómo va a adorar la sangre de un ser humano si la única sangre que nos salve es la sangre de Jesús? eso es antes una blasfemia grande ¿sí? usted como mi dedo adora en mi dedo ¿ustedes saben ahí iglesias donde está el dedo? el dedo de San Pascual Bailón entonces vamos a su reliquia santa mire si los santos en vida no recibieron la adoración muchísimo menos la admitirían en su muerte entonces bueno estamos viendo que quien quien como fue engendrado Jesús por el Espíritu Santo mire conmigo Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 versículo desde 31 le dice el ángel Gabriel a María y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿qué? Jesús este será grande será llamado ¿qué? hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no será fin entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues ¿qué? pues no conozco Aarón en otras versiones diría ¿cómo será esto? pues yo no he tenido relaciones con ningún hombre pues esa es la pregunta lógica cuando María quedó embarazada por la obra del Espíritu Santo ella no tuvo ¿qué? duda porque ella sabía no, yo no he estado con nadie de modo que este ser que ha sido engendrado en mí es hijo de quién de Dios José tampoco había estado con ella jamás por eso quiso dejarla en secreto y entonces María le dijo mire es que fue el Espíritu Santo ¿y qué dijo José? yo no me creo ese cuentico lógico pues es que la Biblia está hablando de las cosas ciertísimas ¿sí? ella le dijo mire estoy embarazada del Espíritu Santo ¿qué le dijo José? yo no yo no creo ese cuento y la iba a dejar secretamente y entonces en sueños vino un ángel y le dijo oiga José mire lo que María ha concebido es del Espíritu Santo así que hágame el favor cuida de ese bebé es el hijo de Dios es el Mesías prometido ¿qué hizo José? ay venga a su merced que pena se imagina la vergüenza de José después ay que pena que dudé de ti y ella le dice ay pues yo entiendo lógico pues como me vas a creer que es del Espíritu Santo yo entiendo ¿qué te pasó? un ángel se apareció y me contó si no hubiera sido por el ángel ¿qué le toca a la Virgen? sola criara al hijo si no la pedrean antes sola le hubiera tocado criara al hijo pero como el ángel se apareció y dijo mire José hágame el favor y usted como es de la casa de David entonces tiene que ser el papá de ese hijo por eso en la genealogía dice hijo de José entonces bueno es el Espíritu Santo el Espíritu Santo pero ¿cómo hizo para entrar el embrión en el vientre de María su merced? ¿se acuerdan cuando Jesús se apareció en medio de los discípulos? ¿pero cómo entró en la habitación? porque tenía cuerpo glorificado ¿dónde dice eso la Biblia? ¿me acuerda que él dijo antes mire toqueme a ver eso no es cuerpo glorificado toque su meta su dedo en mis llagas toqueme yo soy de carne y hueso un espíritu no tiene carne y hueso yo soy le sopló bueno sírvanme de comer algo comido con ellos eso no era cuerpo glorificado eso nunca lo dice la Biblia alguien se inventó eso como Jesús entró en la habitación que estaba cerrada como Jesús caminó sobre las aguas como Jesús hizo las obras ¿por medio de quién? del Espíritu Santo así también el verbo se hizo carne tomando la forma de un embrión en el vientre de María de la misma manera porque todo lo que Jesús hizo lo hizo bajo el poder ¿de quién? del Espíritu Santo no bajo su propio poder mire conmigo Lucas capítulo 4 ay es que como él era Dios no señor ¿no ve que se rebajó? ese es el gran lío la gente no entiende eso se rebajó tomó carne y sangre se hizo igual a uno de nosotros débil débil entonces ¿cómo hizo los milagros? por el Espíritu Santo Lucas capítulo 4 versículo 16 dice vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y como venció a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros ¿por qué pudo sanar a los a los a los enfermos? ¿por qué pudo sanar a los quebrantados de corazón? ¿dar buenas nuevas a los pobres? ¿liberar a los cautivos? ¿poder vista a los ciegos? ¿dar libertad a los oprimidos? ¿por qué? porque el Espíritu de Dios estaba con él miren conmigo Hechos capítulo 10 versículo 38 ¿cómo hizo Jesús? ¿cómo hizo Jesús? ¿por qué era Dios? no no porque se rebajó ¿cómo hizo Jesús? ¿cómo es la respuesta? porque el Espíritu de Dios estaba con él no lo hizo con su propio poder sino con el poder del Espíritu Santo ¿qué hubiera pasado si Jesús camina sobre las aguas con su propio poder? se hunde ¿qué pasa si se para frente a la tumba de Lázaro y le dice Lázaro levántate? ahí se queda ¿qué pasa si le dice al ciego que los ojos sean abiertos? ciego ¿qué pasa en el paralítico levántate? porque no tiene el poder del Espíritu Santo ahí dice Hechos capítulo 10 versículo 38 ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? ¿cómo dice en otra versión Álex ¿cómo dice en tu versión ungió? ¿también? ¿no hay otra versión actual? ¿donde no diga ungió? ¿cómo dice Ciro? ¿cómo Dios lo llenó? ¿cómo? ¿está bien? ¿cómo Dios lo llenó? ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes sanando a todos los oprimidos por el diablo? ¿por qué qué? porque Dios estaba con él ahí dice ¿por qué él era Dios? no porque no ve que él se rebajó ya lo leímos mire conmigo Mateo capítulo 12 versículo 28 que dice Mateo capítulo 12 versículo 28 pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios ¿por qué pudo echar fuera demonios? por el Espíritu Santo ¿no ve que no es por el mismo? era porque Dios estaba con él ¿cómo estaba Dios con él? por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo usted ha visto ¿no? hay gente que ha muerto en algunas partes de su cuerpo ¿sí? aunque están ahí en el cuerpo ha muerto ¿sí? por ejemplo el dedo tiene un accidente se cortan los tendones los ligamentos los nervios y ahí queda el dedo y entonces puede mover todos los dedos pero ese dedo no dice no pues el dedo ahí ahí lo tengo pero no ¿qué es lo que realmente no está llegando hasta ese dedo? el alma ¿no? el Espíritu ahí está pero no pero no le obedece ¿entiende por qué no le puede obedecer? porque no está el Espíritu ahí ¿entiende por qué usted no le puede obedecer a Dios? ¿entiende por qué no le puede obedecer a Dios? porque no está permitiendo usted que el Espíritu entiende la fuerza el poder la gracia el don el regalo la bendición del Espíritu Santo es nosotros es que no puedo no puedo yo trato pero no puedo ni va a poder su merced ni va a poder si no se conecta con Dios no va a poder moverse si no estamos llenos del Espíritu Santo si no estamos en el Espíritu no podemos obedecer a Dios por eso todo el tiempo Pablo le está diciendo a la gente sean llenos del Espíritu Santo para que puedan hacer la obra entonces ¿qué tiene que hacer para ser llenos del Espíritu Santo? ser que humilde delante de Dios señor señor yo no puedo úsame mientras le diga como Pedro no todo usted pero yo voy a dar mi vida por ti el Señor me va a decir tres veces me vas a negar no una tres veces pero apenas usted le diga no señor tú sabes tú me conoces solamente te quiero entonces le dice listo entonces ahora si el Espíritu Santo va a venir te va a tomar y te va a llevar a donde no quieres el Espíritu Santo estaba con él ¿cómo hizo Jesús para hablar? ¿cómo dio los mandamientos a los discípulos? Hechos capítulo 1 versículo 4 ¿habló lo que le dio la gana? no en el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas hecho 1 que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos ¿qué? por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido por favor en tu versión ¿cómo dice el versículo 2? ¿no? Hechos 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 1 2 ¿cómo dice la versión de Alex? versículo 2 dio órdenes por medio de quién del Espíritu Santo entiende que si una persona no está llena del Espíritu Santo ¿qué es lo que va a hablar todo el tiempo? chucherías chucherías ay yo no sé por qué no pueden predicar la palabra ¿por qué? porque no están llenos del Espíritu Santo entonces ¿qué van a hablar? chucherías entonces no van a obedecer oiga pero usted ¿por qué no obedece? si sabe que es lo que Dios quiere no es que no puede no puede el dedo está ahí paralizado no puede obedecer no puede simplemente es que ¿qué? no puede malvado dedo malvado muévase muévase dedo malvado no puedo no puede no puede es imposible está incapacitado está muerto necesita ¿qué? nacer de nuevo necesita el Espíritu Santo y si ya nació de nuevo necesita estar lleno del Espíritu Santo es lo que hemos leído en Romanos ¿quién resucitó a Jesús? ¿quién lo levantó de la muerte? él mismo se levantó Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 y ese versículo es tan poderoso para su vida de fe porque usted puede entender dice ahí si el Espíritu de aquel Romanos 8 11 si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús ¿qué? mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros ¿quién lo puede ayudar a vencer? esta fortaleza de la carne y del alma ¿quién? ¿quién? ¿usted? no no puede el Espíritu de Dios no me diga que eso no es poderoso ¿qué es lo que tiene que clamar? Señor ayúdame a dejar esto no Señor lléname con tu Espíritu Padre Padre necesito yo no puedo tú me conoces yo necesito tener la vida de fe de verdad contundente ay es que yo no tengo los dones es que eso es un don que Dios te dio pues ese don es para todos mire conmigo Hechos capítulo 2 sépalo ese don es para todos Hechos capítulo 2 versículo 38 y 39 eso es un don es que Dios te dio un don no su merced ese don me lo dio pero se lo dio a quién a todos a todos dice Hechos capítulo 2 versículo 38 Pedro les dijo arrepentidos ¿qué es arrepentimiento? reconocer sabes que Dios por mí mismo no puedo es que ese ego ay ese ego nos friega cuando una persona ha sido iba a decir berraquita en la vida pero me da pena cuando una persona ha sido dura en la vida emprendedora entonces es más difícil que se doble y a veces Dios usa una situación terrible pero a veces la gente ni así se doble yo a veces he orado tan duro por mi familia y dicho Padre lo que tengas que hacer pero que se arrodillen delante de ti y ni aún así se han querido arrodillar ni aún así se han querido arrodillar duros 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 pero conozco gente que estando en la cima del mundo ha tenido la circunstancia dura y se han entregado por completo al Señor eso es eso es el arrepentimiento eso es el arrepentimiento que por fin usted reconozca eso es el arrepentimiento que por fin usted reconozca que usted por sus propias fuerzas que no puede Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare para quien es la promesa para quien es el don para quien es el don para quien es el don para todos que está haciendo Alexandra allá en en Holanda usando que el don el don si yo sé que usted tiene dones particulares usted usted ay yo soy emprendedor ay yo soy buen muy elocuente ay yo soy disciplinado si si pero eso no sirve para hacer la obra del Señor la obra del Señor se hace es con el don de quien del Espíritu Santo y es para quien para todos mire conmigo Lucas capítulo Lucas capítulo 24 versículo 49 Lucas 24 49 he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de que se da cuenta que ellos no podían por ellos mismos tenían que ser investidos de que de poder de lo alto ahí dice Hechos capítulo 1 versículo 4 vamos a Hechos capítulo 1 versículo 4 dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mi porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Dios ya dio la promesa que nos queda a nosotros recibirla recibirla ah pero yo yo le he pedido y no la recibo porque no está creyendo entonces ¿cómo hago para creer? por la palabra la fe viene por el oír el oír por la palabra de Dios lea el libro de los Hechos y si no recibe el bautismo Santo sea terco sea terco con usted no con Dios con Dios no necesita ser terco Dios quiere Dios anhela es la promesa del Padre si ustedes siendo malos saben dar buenas dadivas a sus hijos cuanto más no dará Dios el Espíritu son los que se lo pidan entienden que el problema no está en Dios Dios quiere ¿quién es el que no lo recibe? nosotros nosotros ay señor que la iglesia sea llena del Espíritu Santo no Padre que la iglesia entienda que la iglesia reciba lo que tú ya nos has dado y entonces si usted no lo recibe vuelve y lea el libro de los Hechos si no lo recibe vuelve y lea el libro de los Hechos y no lo recibe y vuelva usted no ha visto cuando usted necesita algo como lo reclama con tanta urgencia necesita un examen médico y entonces llama y llama y llama y llama y se va a la EPS a mí me hace el favor bueno entonces aquí tiene que insistir pero no es contra Dios que tiene que insistir entiéndanlo es contra usted mismo es contra su mente contra su corazón contra su carne lo leímos las causas de la carne son contra el Espíritu pero tenga la seguridad Dios lo va a llenar del Espíritu Santo ¿quiere tener la seguridad de que lo va a llenar con el Espíritu Santo? Él entregó su sangre por nuestros pecados y ese es el pacto en su sangre hoy celebramos por eso la Santa Cena que Él derramó la sangre para limpiarnos y abrió su cuerpo para que tuviéramos entrada hasta el trono de la gracia para tener la comunión ¿por medio de qué? del Espíritu Santo esa es la obra del Espíritu Santo vamos a orar para tomar la Santa Cena Padre Celestial nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad tu palabra es verdad estamos reunidos en tu nombre Señor porque anhelamos todas las cosas que vienen de ti Padre Celestial obra de esta mañana con poder que entendamos que entendamos y si no entendemos entonces que nosotros mismos como al mulo como al caballo con brinda nos llevemos hasta tus pies que llevemos cautivo todo pensamiento en obediencia a los pies de Cristo que nos rindamos que nos arrodillemos Señor ayúdanos Jesús gracias porque la garantía de esto es tu sangre preciosa que derramaste para el perdón de nuestros pecados que por eso ninguna condenación hay ahora en Cristo Jesús para los que andan conforme al Espíritu Padre Celestial tu cuerpo fue abierto para que tuviéramos entrada al trono de la gracia gracias por este momento precioso ahora mismo usted tome de la copa recordando la sangre y toma del pan teniendo la seguridad de que en él hay comunión con el Padre dándole gracias con todo su ser al Señor en el nombre de Jesús bienvenidos a la iglesia Palabra Viva nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús y den la voluntad de Dios y den la voluntad de Dios y den la voluntad de Dios